Estaba viendo el discurso de renuncia de Bullrich. Estaba viendo algunas situaciones que se dieron en el Senado ayer. Lo de Bullrich me pareció muy impresionante el momento en el que dice Argentina clama diálogo, Argentina clama un acuerdo. Me parece interesantísimo. Es una pena que debamos esperar la enfermedad de alguien, la gravedad de la salud de alguien, para comprender que es mucho más fácil hablar de lo que nos plantean todo el tiempo los dirigentes políticos. Esa dificultad que tienen para bajar y conversar y ver si se pueden resolver algunas cosas. Lo estamos sufriendo en la provincia, lo decimos a diario. La provincia, pero en la nación también. Básicamente en la nación hay una... Perdón que estoy haciéndome el mate. No, no, no. Pero también, digamos, en la nación es prácticamente imposible. Todo el tiempo la especulación de que esto le conviene a tal, de que esto le conviene a tal. La cuestión gestual, viste, eso de que... Sí, como lo miraba Cristina, ¿no? Sí, el hecho, lo simbólico de Cristina, de que no se paró a aplaudirlo, viste. Yo no sé si no se dio cuenta, si no sé qué le pasó a Cristina, que está todo el Senado levantado en un aplauso y ella no... Esas cosas simbólicas que les cuesta a algunos, viste, bajar del pedestal, entender que... Que es un tipo que te está hablando, te está pidiendo... Desde el corazón, pero abierto. Desde el corazón y con los días contados, ¿entendés? Si no te conmueve eso, no te conmueve nada, macho. No. Eso es... Yo repito, la es culpa a Cristina porque no sé qué le pasa, cómo reacciona cada uno, viste. A veces uno reacciona desde la... Sí, por ahí son situaciones que te paralizan. Te paralizan, te sorprenden, te conmueven o, viste... Muchas veces nos pasa que... Me pasó hace poco que una chica, la hija de un pibe, un amigo que había fallecido, decían mis hijas, no, pero la vi bailando a la hija. Lo que pasa es que uno no sabe cómo reacciona. No reaccionás frente al dolor, frente al impacto, a veces uno tiene una actitud de negación o de escaparse, digamos, y termina manifestándolo de una manera equívoca frente a la gente. Pero quería detenerme en eso, en la necesidad de que empecemos a tener y exigir gestos menos provocativos. Creo que Pancho les mandó el video, hay unos segundos, de lo que fue la jura de nuestra senadora ganadora, de Carolina Lozada. Que fue simpática, fue una situación graciosa, fue una situación, si se quiere, hasta desafiante, de Lozada, que va a ser ni más ni menos que la vicepresidenta primera del Senado de la Nación. Digo, esto significa que es la vicepresidenta primera, ni más ni menos, es una autoridad. Ante la ausencia de Cristina está Carolina Lozada, digamos, como referente en el Senado Nacional. Y quería mostrar una cosa que habían... Digo, está lo de Bullrich, ¿no? Ese momento tan conmovedor, tan humano, tan genuino, y tan reclamante de un diálogo, de un acuerdo, de un poco más de sentido común y de comprender que nadie tiene la salida solo, que ese es el otro tema. Nadie es capaz de resolver esto solo si no es con el otro, si nadie está decidido a sacrificar su carrera política, en el afán de resolver... Digo, estamos jodidos. Y ayer juró Carolina Lozada, y hubo una situación un poco tensa con la expresidenta, no sé si la viste. No, la vi. ¿Está el video, Martín? ¿Lo tenés? Mirá, está editado, y le pusieron algunos chirimbolos a algunos colegas de Buenos Aires. Mirá. Señora senadora electa por la provincia de Santo Fe, Carolina Lozada, ¿juráis a la patria desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado en el Congreso Federal Legislativo y hacer cumplir fielmente lo que se inscribe la Constitución Nacional Argentina? Sí, juro. Si así no quisieres, que Dios y la patria os lo demanden. Esa cosa desafiante, ¿no? Que es muy propio de Cristina y muy propio de Lozada también. Son mujeres con temperamento alto, claramente, ¿no? Pero digo, aflojemos con la simbología. Hubo juramentos, no ayer, pero en diputados, que creo que los vimos algunos, que te dan ganas de... Hubo juramentos de los... Yo vi alguno de los concejales. De gente de izquierda. Déjate de joder, muchachos, ¿viste? Bajen un cambio. Es imposible que ustedes hagan todo lo que dicen que van a hacer en el juramento, ¿entendés? Por la patria, por los pobres, por la... Ah, si jura, jura por Dios, no jura. Por Eva, por Perón. Por Eva, por Perón. ¿Qué me importa, loco? Ponete a laburar. ¿Qué por Eva, por Perón? Dejate de joder. Es como que... Digo, de verdad, hay gente que está todo el tiempo detenida en lo gestual. ¿Viste? Que está necesitando todo el tiempo manifestar gestualmente cosas. Y decir, pará, loco. Ponete a laburar. ¿Qué necesita? Digo, si no te rompe el corazón y no entendés lo de Bullrich, no entendés nada. Y si no entendés que ese tipo tuvo que llegar al extremo más doloroso de la vida de alguien, que es su degradación física, para comprender que todo... Mira, hay una foto de la presentación del libro de Bullrich donde está colado el... ¿Cómo se llama? El líder del movimiento de Evita, el chino... Ya me va a salir. El chino. Entonces, abajo, los comentarios dicen, ¿qué hace el chino ahí? Un militante del movimiento de Evita. Estaba todo el arco del pro y el chino. Y yo decía, ¿cómo qué hace ahí? ¿Cómo qué hace ahí? Fue a acompañar a un amigo, ¿viste? Que estaba presentando un libro. Y no sabía los mensajes... Es muy conocido el dirigente, ya me va a salir el nombre. Es el chino, le dicen el chino. Lo vas a ver y te vas a dar cuenta que... Poné chino movimiento de Evita y... Sí, chino navarro. ¿No? El chino navarro. No, no sé. Le parece que sí, puede ser. ¿Qué hace el chino ahí? Bueno, y empezó toda una discusión que no, que es legitimar a la derecha, que no, que, ¿viste? El OSKK viene a intoxicar el acto. La verdad es que tenemos un nivel de enfermedad que si no nos detenemos frente al hecho de que un tipo que se está muriendo presenta un libro. El libro contiene un llamado desesperado a la unidad nacional y al encuentro y al diálogo. No te conmueve nada. Sos un idiota, digamos. De verdad, a mí me parece que es un momento en el que estas cosas hay que aprovecharlas en lugar de desaprovecharlas. A mí me gustó mucho la frase en la que dice que las personas somos imprescindibles pero hay temas que no lo son. No. ¿No? Entonces, como esa necesidad de unidad y de continuidad en algunas políticas y en algunos temas. ¿No? Nosotros podemos pasar pero hay temas que quedan y que son preocupación de todos los argentinos y ahí tenemos que poner el foco. Un amigo mío que se enoja mucho con la política que no vive de la política ni es tan política es un profesional de la salud yo estaba en un caso y me dice no, lo que pasa es que el tema la democracia tiene que cambiar algunas cosas. Yo siempre tengo miedo de que lo que terminemos discutiendo es la democracia. Hoy feliz día de la democracia. Hoy es el día de la democracia. Y yo tengo miedo que alguien empiece a plantear no tengo ganas de bancarme la discusión de que la democracia no es el método de vida. Es lo mejor. No, no, me dice yo no estoy discutiendo la democracia pero hay cosas que hay que hacer por ejemplo el tema de las reelecciones. Bueno, hasta dos mandatos está bien en todos los cargos. Y le digo ¿qué pensás que cambia? Y me dice él con mucha sabiduría me dice ¿sabes qué cambia? Que ya deja de importar el tipo y lo que empieza a importar son las políticas. Claro, está bien. Viste, ya no se trata de el, no sé, tanto ismo, se trata del pensamiento y de las políticas y la necesidad de enhebrar entre el tipo que te reemplaza y el que se va políticas que lo superen en el mandato. Hay tipos que están hace 25 o 30 años en el Senado o en el Diputado o en la Legislatura de Santa Fe o en los Consejos y esas cosas son cosas que tenemos que ir pensando porque de verdad hay que poner a las ideas y a los proyectos y a los planes y a los objetivos por encima de los mandatos de la gente. Si no estamos corriendo todo el tiempo sobre los mandatos. No, se termina el gobierno, empieza el gobierno. Hay cosas que tienen que superar los gobiernos. Tienen que haber planes de educación, planes económicos, planes de vivienda. Tienen que haber planes que estén acordados por todo y que los respeten todos. Hay muchos planes que no se pueden realizar si no tienen el acompañamiento de la legislatura santafesina o del Congreso. Entonces ahí supuestamente si ellos lo aprobaron tienen que tener una continuidad. Tienen que tener una continuidad. El plan abre es un ejemplo. Y se deja y llega un gobierno de otro color y fundan de nuevo los planes y nace y lo renombran. O lo dejan de lado y costó o sea, le costó a todos los santafesinos o a todos los argentinos implementarlo hasta ese momento. O nombrar profesionales y funcionarios que se encarguen de la aplicación de ese programa y de un día para el otro lo dejan en un cajón y ahí queda porque no le dan los recursos para que ese programa para que esa política continúe. Entonces ahí sí es complicado. Por eso digo si entendiera la clase dirigente que hay cosas casi todas que son más importantes que ellos que ellos si Cristina entendiera que el mundo es más importante que ella que ella que de verdad que entendiera que las políticas la gente es más importante que ella si todo este tipo entendieran que todo es más importante que ellos y que ellos son apenas una casualidad una anécdota institucional que pasará o no a la historia la cosa sería más fácil fluiría con mayor facilidad digo lo de Bullrich no hay que desaprovechar no hay que desaprovecharlo no puedes desaprovecharlo de Bullrich digo de verdad es un mensaje humano profundamente humano profundamente político profundamente sabio que lo tenés siempre creo cuando estás al borde de perderlo todo y me parece que ahí es como que entendés que no hay tantas diferencias ideológicas que no hay tantas diferencias que debe haber 10 cosas en las que estamos de acuerdo debe haber 10 cosas en las que estamos de acuerdo y que hay que bajar los dogmas y hay que sentarse con el otro y hay que conversar y hay que ver vos pon un poquito yo pongo otro o que estamos de acuerdo y simplemente decimos que no o lo planteamos con un toque diferente para decir no somos iguales por un lado igual es por un lado y por el otro es no tengo ganas de que te vaya bien a vos porque si a vos te va bien yo tengo posibilidad de no ganar las próximas elecciones que es lo único que piensan muchos en ganar las próximas elecciones y de verdad si vos estás pensando como decía Biner y decía Lagos si vos estás pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones estamos cagados a mí me conmovió lo de Gullrich me parece que es una es una una cuña de la historia inesperada dolorosa injusta ponele todo lo que quieras ponerle me parece que lo que deja Gullrich ahí es un mensaje mucho más importante que todo lo que hizo en su carrera como político como ministro como senador es importante que tomemos esa post y digamos che loco recuerden a Gullrich recuerden lo que dijo y que todos digamos entiendan que hay que achicar las diferencias hay que bajar un año hay que bajar un poco el nivel de enfrentamiento hay que bajarlo pero no somos nosotros los responsables son ellos los responsables son ellos los que tienen la obligación de empezar a gestualizar acuerdos ¿vos qué crees que va a pasar hoy en la plaza? en el acto con Cristina y Fernández de oradores yo de Cristina no espero nada de Alberto Fernández tampoco yo creo han mostrado muchísima debilidad personal falta de personalidad no pensemos en estos tipos que yo creo que están condenados a irse además pensemos en cómo ayudamos para que estos tipos no hagan un desastre mientras se van y ayudemos a que el próximo gobierno no termine siendo otra vez un gobierno de egocéntricos ególatras tarados digamos ayudemos a que las coaliciones elijan más colectivamente con menos centralidad en un personaje me parece que está por ahí digamos que no puede haber una mirada sobre un sujeto y creer que ese sujeto es más importante que todo porque el error está ahí en la necesidad de buscar un liderazgo carismático que enfrente que ponga preso tal la gente la pone presa a la justicia no la pone presa a los presidentes digo las políticas si vos necesitás una colección pero necesitás uno tiene que ser la figura del presidente fuerte diciendo tengo me encargo de llevar el control me hago cargo llevo el control no lo discuto ahora tiene que haber una digamos tiene que ser más fuerte la coalición tiene que ser más fuerte el programa que el dirigente porque ¿sabés qué? pasó en Santa Fe hace lamentablemente 6 meses y 7 se puede morir el tipo como pasó con Miguel Lipsch se puede morir ¿entendés? las personas nos podemos morir de un momento a otro mientras la finitud del hombre está tan manifiesta del hombre de la mujer para no meter una cuestión de género me parece que lo importante es que existan ideas y programas que puedan subsistir más allá de la vida de cualquier sujeto porque si no quedás pendiente siempre de un liderazgo y el liderazgo se puede morir en un accidente de tránsito no puede ser que las políticas dependan de una figura tiene que haber un modo de subsanarlo eso o reemplazarlo rápidamente con la organización con el trabajo del equipo y con la continuidad de las políticas y me parece que ahí hay un... sí, pero ahí también tenemos que cambiar la cabeza de los ciudadanos de la gente porque la gente está atrás así como está porque el nivel de enfrentamiento y agresividad entre los dirigentes es absoluto porque ha pasado que vos ponés un dirigente y perdés elecciones porque a la gente no le resulta simpático el dirigente está de acuerdo con el programa con el equipo pero no con el quien poniendo ahí el frente aprendamos bancátela pero volviendo al punto me parece que lo de Burrus es interesante porque habla de la finitud del hombre en el medio de la política y que la verdad somos finitos y esto lo que definen ahí las reglas que definen definen décadas en las que van a estar algunos y otros no y entonces uno no puede estar pensando solo en el tiempo que te va a tocar me parece que ahí está la generosidad porque creo que lo que Burrus te muestra es eso loco yo me voy a morir me voy a morir lo que yo quiero es que te paise una y me parece que eso de la cercanía a la muerte creo que de algún modo te pone un poco más sabio y menos egoísta porque sabes que estás diciendo y estás tratando de dejar lo mejor que hiciste pero además como decía Charlie en Canción para mi muerte no hay no hay donde aferrarse frente a la muerte te vas te vas y si te vas lo mejor que puedes hacer es decir che deja algo deja algo importante no hay donde